Eso me hace sentir menos peor por lo que te voy a decir. ¿Qué? Pues que después de todo este tiempo chameando juntos en el disco, me siento casi más cercano a ti que a mi propia novia. Es que si me hace que me estoy quedando contigo, Estela, no te lo diría. No estuviera seguro que ya te metiste aquí hasta adentro. No, pues te quedaste muda. Y sí, ya sé que fue súper aventado porque eres la morra de mi carnal y todo eso, pero, pues, ¿qué te digo? Yo no me puedo cayer algo así. ¿Qué? ¿No va? Es que no te gusto ni tantito. Es eso. No, dilo nomás, no hay bronca. Danilo, yo también te agarré cariño en todo este tiempo. Siento que en esta onda de la música nos entendemos perfectamente. Y eso está increíble. ¿Pero? Pero hace un mes ni nos conocíamos bien. Piénsalo. Y de repente se me hace que estás confundiendo. No, habla, habla, habla. Estás hablando sin decir nada, mija. Suéltalo con confianza. Dime, no te interesa. Dime si es un no. O si chance algún día muy lejano. Tengo una oportunidad. ¿Para qué echar a perder algo así tan bonito como lo que tú y yo tenemos de amigos? Está bueno, pues. Voy por los demás para darle. ¿Quién es? Rana. ¿Pasa, hombre? Perdón, perdón. Pasa, hombre, por favor, ¿tú bien? No, no, no. No, hombre, adelante, adelante. Pásale, pásale. Bueno. Perdóname que te la diga, pero si Danilo te trata tan mal, ¿por qué sigues con él? Pues porque ya habíamos hablado de casarnos, de hacer una familia, de pasar toda la vida juntos. Pero pues es que ya no le gusto como mujer. Y no hay nada más horrible que te hagan el feo. ¿Tú crees que soy fea? No, hombre, Morgana. Tú sabes que eres una mujer, pues, muy atractiva y eso cualquiera lo ve. Tampoco te tires para que te levante. Es que me siento, ¿sabes cómo? Una cucaracha. Al modo de que se me hace que ya perdí mi sexy appeal. O a ver, tú dime. Si yo te gustara, ¿qué te gustaría más de mí? Así nomás mírame y dime qué te gusta, porque de veras me siento de la fregada. No, pues tus ojos, tu cabello, toda. Tú llamarías la atención de cualquier hombre que no esté ciego, pues. A ver, dime algo. Si no fuera, pues, que estás con Estela, ¿tú te fijarías en mí? Digo, eso lo supongo. Nomás para no sentirme así como me siento. No sería yo un hombre si no reaccionar nada más de verte, para que me entiendas. ¿Ves qué fácil es hacerme sentir bien? ¿De qué vas? Gracias. No, de nada, de nada. De nada, de nada. De veras que no quiere decir nada, Aira, te lo juro. Tienes el novio más bueno que conozco. Ahora que si quieres que aclaremos las cosas, vamos a ver. No, no hace falta. Yo sí quisiera explicarte. No hace falta. Está bueno, pues. Yo me retiro, con permiso. No te voy a mentir y voy a decir que me obligó. Simplemente no me lo esperaba y en ningún momento yo provoque que eso sea... Tienes que darme ninguna explicación. Haz con tu vida lo que quieras.